Entonamos la canción Patria Aurora. ¡Guerrera! ¡A otra acelera! ¡Vaya puedo triunfar! ¡Azul un ala del color del cielo! ¡Azul un ala del color del mar! Así en el alta aurora irradiar, punta de flecha, el auror nos regita Y forma estela al purpurado cuello El ala es palio, el águila es bandera Es la bandera de la patria mía El sol nacida que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía El sol nacida que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía El sol nacida que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía Gracias por ver el video